La vida no da nada, la vida, la vida no da nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no da nada La pena con su jugada Allí una vuelta a la vida, de respeto se gana Allí en mi niño a la foto, la vida no da nada No te arranques con el dedo No te arranques con el dedo Allí se queda el recuerdo